El día de hoy es un beso a ella y hermana. Agus. Hoy, el color bañana del mundo. Bueno. Una sentada aquí, sí. ¿Por qué? Pasó un poco un trastro. ¿Por qué? Era un trastro. Mirá, ayer le estaba mirándolo a Tineri, que estaba con el Papa, y le digo a mi novia, sí, tengo ganas de decir algo del Papa, el otro día miré la foto de Patti Smith, que ella está como turista ahí, pero se fue hasta a ver con el Papa y el Papa va lanzándola, y me pareció rarísimo por Patti Smith, pero la cara de felicidad que tiene ella y el Papa, no sé, me gustaría ir a verlo ahora, antes de que, digo, antes que la rutina de de la religión lo tenga un poco más cansado. O sea, ahora, Patti Smith era bueno a otro, ¿no? ¿Te gustaría conocer al Papa? ¿Te parece que estaría bueno? Tenía bueno y yo le diría mi opinión de algunas cosas, o sea, siempre es bueno, o sea, si uno puede tirarle una punta, por ahí la ve. Una idea tuya, ¿cómo se gestó eso? ¿Qué te pasa con eso de tocar en el Colón? No sé cómo llamarlo, pero no es lo típico, el típico concierto de una orquesta o una ópera, rock, ni nada que ver, es algo nuevo, es algo que tiene que ver con las líneas paralelas es el título, y hago un paralelismo entre eso y el destino de las personas, y el papel de un intruso de las líneas paralelas, que son dos notas, que es la tercera, que es la nota que define el acorde, si es mayor o menor, lo cual discamina si eso va a ser un drama o una comedia. Entonces empieza sin eso, sin esa nota, fundamental en el acorde. Entonces queda todo en un modo ambiguo, donde la interpretación va a cargo del oyente, y que en definitiva es una reflexión sobre la causa y el efecto, el que toca y el que escucha, y todas las cosas que hay en el medio. No la veo como macho. En ese sentido, digamos, no es la... analogía que haría yo sobre el diseño, me parece una persona muy fuerte, me parece una persona buena, y con mucha fuerza, pero dentro de todo lo que hacen, tiene la feminidad presente, y es muy importante, para mí por lo menos. Gracias. 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 Gracias.